periodista también independiente, blanco de mucho del odio de estos que no nos quieren, y bueno pues los saludo con mucho gusto, colaborador de la revista Polemón, director del periódico Regeneración, mi querido Jorge Gómez Naredo, también orgulloso miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo te va Jorge? Bien, bien, pues ya aquí estaba extrañando estar contigo y con un público de Sin Censura, ya unas semanas, no de vacaciones, pero sí ausente, entonces ya muy contento de estar acá de regreso. Y le mando un saludo a Beth Castillo, precisamente corresponsal de la revista Polemón, que debe de llegar en cualquier momento a esta mesa de diálogo, Jorge. Oye, por cierto, estás en Jalisco, ¿no? Sí, estoy aquí en Guadalajara. Bueno, ahí te va, para que te quede claro a lo que te vas a tener que enfrentar y chutar, se destapa, se destapa Clemente Castañeda, el senador del Movimiento Ciudadano, porque dice que le encantaría ser el sucesor del pelochas fascista Enrique Alfaro. De naranja, naranja, móchate con el gajo, vean lo que dice en el Senado Clemente Castañeda. Me encantaría ser gobernador, no lo he ocultado, lo he dicho abiertamente, también he dicho, no estoy en campaña, no son los tiempos, ya llegará ese momento, por lo pronto concentrados en el Senado de la República, que por cierto hay mucho que hacer. Senador, el gobierno federal sigue abriendo frentes con Estados Unidos por temas agrícolas, por temas de... ¿Cómo ves mi querido Jorge Gómez Naredo? ¿Alguna reflexión desde tu independencia sobre la posibilidad de que Clemente Castañeda siga con el legado, Dios nos libre, de Enrique Alfaro allá en Jalisco? Pues, fíjate que ese, dentro de la, digamos, del grupo que hay aquí en Jalisco de los MC alfaristas, pues él es el más cercano, es un grupo bastante compacto, yo creo que en realidad es de todas las confianzas de Enrique Alfaro, es amigo desde la preparatoria de Enrique Alfaro, ellos fundaron un pequeño grupo, ¿no?, cuando estaban en la prepa, pero sus posibilidades, digamos, con la gente creo que son pocas, porque dentro del propio movimiento ciudadano hay otra corriente, que no es una corriente tan alfarista, que está encabezada por el actual alcalde de la ciudad de Guadalajara, que es Pablo Lemus, que es un empresario muy déspota, en fin. Entonces, están estas dos, digamos, estos son como los dos candidatos, de repente creo que hay otro por ahí, algún funcionario, pero esos son como los más visibles, por un lado está Clemente Castañeda, con muy poco arraigo social en Jalisco, creo que poco carisma como candidato, pero que tiene pues la venia, ¿no?, y es de todas las confianzas de Enrique Alfaro. Y por otro lado, pues está Pablo Lemus, que no es, incluso ha tenido fricciones con Alfaro, y es quien tiene como mayores posibilidades. Entonces, pues están entre estas dos partes. Clemente se ha caracterizado por criticar de forma ruda cada acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo ha caracterizado Enrique Alfaro, especialmente Enrique Alfaro, en los primeros tres años, ahora creo que un poco le ha bajado. Aunque le sude cuando hay mañanera allá en Jalisco, ¿entendió el que entendió? Esa mañanera fue muy, muy linda. Sudo como Alfaro, ¿no?, fue el hashtag. Tú fuiste el culpable, ¿no? Gracias, con la, así, sí, señor presidente. Sí, 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 bueno, hacía mucho calor también, eso era cierto. Pero bueno, o sea, creo que, pues sí, ahora, él dice que no anda en campaña, pero yo lo veo en campaña, cada ratito aparecen eventos a los que va, y ya está como muy claramente tratando de posicionarse. Pero como te digo, pues Clemente Cazañada a mí me parece que ha sido como una voz muy crítica del gobierno de Andrés Manuel, todo lo que hace el gobierno federal lo critica. Y hay que recordar que ellos fueron, estaba leyendo, recordando unas cosas, ellos fueron, por ejemplo, en la pandemia los que demandaron a Hugo López-Glatel, los que hacían postales y en sus redes sociales ponían cuántos muertos se iban incrementando todos los días por el COVID-19. Creo que MS ha actuado de una forma muy lamentable, y pues ahora, con esto de que no van a presentar candidaturas ni en Coahuila ni en el Estado de México, pues ahí hay muchas interpretaciones. Pues una de ellas es que quieren favorecer a la candidata, por ejemplo, del PRIANRED en el Estado de México, Alejandra del Moral, para que sea una contienda entre dos. Bueno, ya la había aplicado Juan Cepeda también en el 2017 para afectar a Delfina Gómez. Algunos entendemos que esto podría buscar favorecer a Alejandra del Moral, llamada en algún momento por Laura Rojas, la panista, como corrupta y como saqueadora, y ahora pues es la candidata de ese panismo hipócrita. Hipócrita, ¿tú crees también que lo hagan para favorecer a la candidata del PRIANRED? Porque en Movimiento Ciudadano dicen que se está haciendo a un lado el candidato Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano porque ya hay un pacto primor, primorena. Y bueno, pues traen un verdadero relajo, ¿no, Jorge? Sí, digo, la versión oficial de Movimiento Ciudadano es que, como bien lo dices, hay un pacto entre Morena y el PRI, este, primor, y entonces ellos supuestamente ya dicen que Morena se va a quedar con el Estado de México y que el PRI se va a quedar con Coahuila y que es un pacto y que las elecciones ya no funcionan, y punto, ¿no? Pero en realidad creo que es muchísimo más complejo. Yo creo que hay como varios factores. MC ha elaborado un discurso como la fuerza emergente, la fuerza que incluso ya compite con la segunda fuerza política, que es el PRI o que podría ser el PAN, ¿no? O conjunto, ¿no? Se presentan como la tercera opción, se presentan como los que pueden, digamos, ser la balanza, el juez de la balanza, como los que podrían, si van con este lado, inclinar la balanza para acá o si van por este lado, inclinarla para la otra. Y eso les ha dado hasta cierto punto resultados. Es decir, ellos se presumen como que tienen un 8 o 9, incluso hasta 10, 12% en la intención del voto a nivel nacional. Y eso lo presumen y, por supuesto, que eso lo venden. Es decir, oh, yo te, si yo te apoyo, tú puedes ganar o si yo no te apoyo, tú puedes perder. Ahora, yo creo que Damián Cepeda, que fue candidato del PRD y que ahora está en MC, no tenía posibilidades de ganar, eso era claro, pero creo que incluso no tenía posibilidades en una elección entre, pues, dos mujeres competida, digamos, en el sentido de que se van los dos polos, pues yo creo que iba a ser un gran fracaso, un fracaso incluso de menos del 3% en el total de los votos. Lo mismo iba a suceder, creo, en Coahuila. Entonces, ese discurso de movimiento ciudadano, de ser el juez de la balanza, de ser la fuerza emergente que está teniendo una revolución y que está cambiando la historia, ¿no?, de este país de dos polos y que ellos son la tercera opción, pues con los resultados creo que se iban a venir abajo. Es decir, si Cepeda sacaba menos del 3% o menos del 2%, pues se iba a ver que MC no pintaba en el Estado de México, que es un gran bastión de votos, y que esa especie de fuerza a nivel nacional, pues más que real, era discursiva. Entonces, creo que eso, esa reflexión, eso tuvo impacto en que no presentaran a los dos. Ahora, como resultado, me parece que beneficia, y no sé si hubo un acuerdo para que no se presentara, además de esto, que eso pudo haber sido también, para que no se presentara un candidato, y entonces esos votos, que creo que ya la gente de oposición vota por MC, se fueran con la oposición, ¿no?, o con, bueno, con el PRI, con el PRD, con el PRI-PAN-PRD, que no son oposición al Estado de México, pero Caníbal Nacional sí son. Es decir, el voto de MC no es un voto progresista, no es un voto que, digamos, acuda a fuerzas más de izquierda, sino es un voto de oposición a Morena y de oposición a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si tú tienes una candidata de Morena, una candidata cercana al propio presidente, y tú votas por MC y eres anti-AMLO, anti-Morena, pues si no está MC, pues tus votos seguramente se van a ir hacia el PRI, al PAN o al PRD, que en este caso están unidos, ¿no? Entonces, yo no sé si en esta ecuación que hizo Dante Delgado, el dirigente del Movimiento Ciudadano, o pero esto, es decir, que se iba a evidenciar su partido como un partido que no es lo que dicen que es, y además que hubo ahí algún acuerdo en que pudieran beneficiarse, como diciendo, como una venta, ¿no? Mira, yo no saco candidato, pero pues ahí vemos cómo nos arreglamos después. Yo creo que fueron estos factores los que influyeron, estas cuestiones los que influyeron, en que pues MC anunciara ayer que no lanzaba candidato ni en el Estado de México, ni en Coahuila. Y esto, bueno, pues hay que también tener en cuenta que MC, más allá de Jalisco, que es un caso muy atípico, en realidad, porque MC, la fuerza de MC, en realidad aquí en Jalisco es panista, es el pan, ¿no? El pan de antaño que está ahí encoludido con el Movimiento Ciudadano. Y el caso muy atípico, ¿no? De Monterrey, de Nuevo León, con Samuel García, ¿no? Pero creo que en una contienda federal, MC se derrumbaría y pues se perdería este discurso, en donde dicen que casi ya están en posibilidades de contender por la presidencia y ganarla. Así es, y como ya llegó Beth Castillo, a quien saludo con mucho gusto, vamos a ver y escuchar a PRIistas como Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, el exgobernador PRIista de Coahuila, pues enojado porque Movimiento Ciudadano ha retirado a sus candidatos, tanto en Coahuila como en el Estado de México. A mí no me sorprende la decisión de Movimiento Ciudadano de no participar en las elecciones de Coahuila y Estado de México. Este partido, que ni es Movimiento, ni es Ciudadano, porque está lleno de políticos que ya han contendido por muchas siglas, tomó varios pretextos para retirarse de las campañas electorales. La verdad es que si revisamos cómo ha ido transcurriendo sus resultados en los últimos comicios, nos damos cuenta que apenas logran el 3% en el mejor de los casos. En lo particular, en Coahuila, difícilmente pasarían del 1%. En Edomex, las cosas van por la misma ruta. O iban, porque ya se rajaron. Movimiento Ciudadano ha buscado pretextos para no ayudar a Vapor México. Movimiento Ciudadano no tiene futuro. Sus dos gobernadores están en serios problemas. El de Jalisco, sumido en la inseguridad e incapaz de detener al narco. El de Nuevo León, con graves problemas para ofrecer servicios públicos al área metropolitana de Monterrey y muy complicado en seguridad en el resto del Estado. Movimiento Ciudadano no va a participar en los comicios porque no tiene capacidad ahora para hacer campaña efectiva y para sumar votos. Esa es la verdad. Ya los veremos perdiendo el registro en el 2024 y perdiendo la gobernatura de Jalisco. De eso estoy muy seguro. Ándale, se están peleando entre... Y eso que Claudio X González giró la instrucción que hay que arropar a Movimiento Ciudadano para que se sume al PRIANRED para convertir el Vapor México en el MAC PRIANRED. Alito Moreno dice a la militancia de Movimiento Ciudadano les decimos que en la coalición Va por México tienen las puertas abiertas. Sabemos que ustedes quieren lo mejor para México y que sabrán ponerse del lado correcto de la historia en Coahuila y en el Estado de México. Sí, chucha, y tus calzones. Decía mi nana que en paz descanse. Mi querida Beth Castillo, dame tu opinión acerca de este broncón que se cargan en la oposición. Te saludo con mucho gusto. Hola, mi querido Vicente. Muy buenas tardes a ti y a todo tu maravillosa audiencia que siempre te está por acá acompañando. La verdad es que ya hemos estado viendo todos que Movimiento Ciudadano no ha representado una fuerza real ni en Coahuila ni en el Estado de México. Y bueno, ahora lo que yo me pregunto y que ya bastantes personas han estado por ahí resaltando en redes sociales y en medios de comunicación es ¿por qué no regresa los 100 millones de pesos que se le otorgaron como prerrogativas a Movimiento Ciudadano para estas elecciones cuando en realidad pues no van a contender, no van a dar a esta batalla porque pues tienen una representación mínima. La verdad es que yo viviendo en el Estado de México no he visto ni una sola barda, lonas o lo que quieras, publicidad del candidato de Movimiento Ciudadano. La verdad es que no hay nada, yo creo que ni siquiera pues utilizaron gran parte de estos recursos en la publicidad que pues otros candidatos sí hemos visto, ¿no? Ya sea Delfina Gómez como Alejandra del Moral y bueno, esto es totalmente real, Movimiento Ciudadano no representa una fuerza como tal, pero sí hemos visto que es este otro, pues este movimiento naranja, el movimiento ciudadano supuestamente, que es más bien un partido que se ha parecido en muchas cosas al PAN, que dicen ser progresistas, pero que a la hora de votar, por ejemplo, por el aborto, pues votan en contra, que han resultado pues con posturas muy conservadoras y además pues hipócritas, ¿no? Porque dicen ser ciudadanos, dicen estar con la gente, ahora ya se están robando algunas de las frases de Andrés Manuel, por ahí he visto pintado acá en la Ciudad de México el movimiento de la alegría, cuando pues realmente lo que hemos visto es hipocresía pura, hemos visto candidatos como Dante Delgado que se duermen en las sesiones del Senado, vemos a un Alfaro que no puede controlar la inseguridad en Jalisco, vemos a Samuel García en Nuevo León que también pues se ha pasado pensando en otros proyectos en lugar de darle prioridad a cuestiones tan importantes como la del agua, ¿no? Yo creo que sí sería importante que transparenten con la gente en qué utilizaron todos estos recursos y ahora ya no van a participar y también pues ya que se le quita el registro a los partidos que no tienen una representación viéndolo más a futuro, ¿no? Mi querido Vicente. Pues sí, y bueno, déjenme pedirle su opinión también de esto de lo que nos enteramos en la mañanera, en pleno ejercicio de transparencia que ocurre cuando el presidente recibe o tiene esta conversación con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. ¿Tienes el momento, David? Échamelo, por favor. Mientras yo le voy a informar. A ver, espérate. Vamos, dígame. A ver, aquí está, al cabo, si lo quiere. Es una llamada del gobernador. Sí. Este, Américo, mira, este, te están escuchando, ¿eh? Aquí en la, en la, de conferencia. Sí, señor. ¿Puedes informarnos? Pues, señor, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema y hoy, aproximadamente, hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace treinta y cinco minutos ya fue, este, plenamente confirmado por la fiscalía. Eh, en de los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Muy bien, este, Américo, muchas gracias, ya se informó y más tarde la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Así es, así es, pues lo que tengamos e inmediatamente se lo reportamos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias, a sus órdenes. Adiós, adiós. Bueno, yo hablo de transparencia en la oposición, ni eso van a a reconocer, pero en el momento en que se informa al presidente, se le informa al pueblo de México, por dolorosa que sea la información y bueno, pues ya te has dado cuenta del golpeteo desde redes sociales, desde los círculos políticos y desde Estados Unidos, Jorge Gómez Danedo, dame tu opinión. Sí, es muy interesante lo que sucedió ahí en materia de rendición de cuentas y de comunicación, tú sabes que la oposición pues denigra, ¿no? En todo momento las conferencias de prensa mañaneras, el ejercicio, dicen que es un show, dicen que no se informan, que no proporcionan datos, incluso ahí de repente hay un libro, ¿no? Las mentiras de las mañaneras, pero yo pienso que esto es algo, ya estamos acostumbrados, ya llegamos a cuatro años, pero es algo importantísimo porque la máxima figura política del país, pues de una forma inmediata, está rindiendo cuentas ante un hecho muy mediático, ¿no? Lamentable el asesinato, pero lo está rindiendo y además está en comunicación con el gobernador y los dos en ese momento están informando, ¿no? Esto era raro que sucediera por ejemplo en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que las máximas autoridades rindieran cuentas, informaran de forma clara y no solamente en casos excepcionales como fue este de Ayotzinapa, de los estudiantes de Ayotzinapa donde incluso a la media hora de que era la conferencia el entonces procurador dijo el famoso ya me cansé. Entonces esto es verdaderamente importante, es decir, es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de rendición de cuentas y de información. Ahora, el hecho que es este caso, ¿no? Lamentable de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados, que los dos según informó América Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, fueron asesinados, uno está herido y el otro parece el que no tiene nada, pues también se convierte en un hecho lamentable, pues, pero que es tomado mediáticamente para golpear al gobierno federal, eso no lo podemos negar, que se va a tomar como ello, pero además tiene una implicación clara, clarísima, en cuanto a las relaciones con Estados Unidos y especialmente de grupos conservadores en Estados Unidos y de otros en Bogotá conservadores, que establecen que los cárteles de la droga, las organizaciones delictivas mexicanas que se encargan del trasiego, no sean consideradas como organizaciones criminales, sino como organizaciones terroristas, con lo cual, pues, habría un proceso, ¿no?, distinto de tratamiento y eso daría pie a otro tipo de política por parte del propio gobierno estadounidense con el gobierno mexicano. Bueno, creo que aquí también hay una implicación política en cuanto a las relaciones con Estados Unidos y hay que tomar en cuenta que, pues, el Estados Unidos sigue siendo una potencia, un imperio y que, si bien es cierto, la política mexicana internacional en este sexenio ha sido bastante exitosa y ha habido momentos, ¿no?, de lucha por la soberanía, pues, también es cierto que esto puede ser utilizado por grupos conservadores en Estados Unidos que piden, ¿no?, esta cuestión de declarar estas organizaciones como terroristas y además de abrir el abanico para la intervención en Estados Unidos. Yo creo que la postura y lo que dijo Andrés Manuel López Obrador posteriormente a darse a conocer estos hechos, pues, fue importante, ¿no? Es decir, pues, si son lamentables, vamos a investigar, vamos a hacer todo lo posible porque este crimen no quede impune, incluso hay una persona que ya ha sido encarcelada, que está relacionado con ello, ha sido detenida, perdón, y, bueno, pues, también dijo, bueno, pues, también hay casos en Estados Unidos donde hay asesinatos de paisanos, de mexicanos y no se arma este escándalo que se está armando con la prensa mexicana. Entonces, creo que sí, sí fue muy importante que el presidente haya señalado esta parte porque va a ser utilizada por la oposición y ya lo ha sido utilizado por los medios que tiene esta oposición, es decir, por la prensa hegemónica en este país y seguramente por los conservadores y la prensa también conservadora en Estados Unidos con una implicación, digamos, a nivel internacional. Entonces, creo que sí fue muy buena la respuesta del presidente y yo vería, pues, esos dos hechos en esto que sucedió hoy en la mañana. Bueno, para seguir abonando y escuchar también tus opiniones, Bet, Emilio Álvarez y Casa, el senador del grupo plural que llegó al Senado por el PAN, dice que defensor de derechos humanos, dice, la primera parte del tuit, obviamente hay que respaldarla, ¿no? Es inaceptable que Estados Unidos pretenda que tropas suyas ingresen a nuestro territorio. El gobierno de México es el que debe garantizar seguridad a nacionales y extranjeros que públicamente haya secuestros es ejemplo de la negligencia cómplice de cómo la 4T tolera delincuentes. Ahí sí, es donde la burra tumba a Genaro. Es la hipocresía de estos conservadores. Lo has escuchado, lo has leído así de incisivo por el caso, por ejemplo, Guanajuato en donde gobierna el PAN. Yo nunca lo vi, lo leí así a don Emilio Álvarez y Casa, el senador opositor del grupo plural por el caso Tamaulipas incluso con cabeza de vaca. Solo por mencionar algunos ejemplos, pero bueno, dice que públicamente haya secuestros, es ejemplo de la negligencia cómplice de cómo la 4T tolera delincuentes, dice Emilio Álvarez y Casa. Dame tu opinión, Bet. Pues es que son unos oportunistas, pero además, como ya lo decías, son unos hipócritas, porque justamente jamás dice nada cuando hay homicidios en estados que no gobiernan la 4T, ya lo dijiste tú, en Guanajuato. Muchas veces hemos visto en las conferencias del presidente que es el estado que tiene más homicidios todos los días. La inseguridad pues está al por mayor y estos supuestos defensores de derechos humanos como Álvarez y Casa, que siempre se ostenta como esto, pero sabemos que es más panista que nada, pues no alzan la voz y lo mismo pasa con los medios tradicionales mexicanos, como ya lo comentaba Jorge y como lo dijo el presidente hoy en su conferencia matutina, han creado todo un escándalo cuando se trata algo, lo que pueden atacar a la cuarta transformación y al presidente López Obrador. La verdad es que eso solo hace que nosotras como ciudadanas veamos que pues no les importa la violencia, no les importa denunciar la inseguridad o dar propuestas o proponer algo, realmente lo que les importa es atacar a López Obrador, yo creo que eso es en lo único en lo que han logrado articularse, pero a final de cuentas ellos mismos se acaban peleando. La verdad es que lo que hemos podido ver es pues un presidente que está informando que incluso como ya lo mencionaron ya existe pues esta detención a uno de los responsables y además también tenemos pues una una respuesta rápida porque no solo sabemos ya lo que dijo el presidente de la república y lo que dijo el gobernador Américo Rangel de Tamaulipas. También vimos que ahorita precisamente a la una, una y media va a estar Rosa Isela, la secretaria de seguridad dando esta esta conferencia de prensa en la que se va a dar más información respecto a estos hechos. Vemos toda una movilización por parte del gobierno en la que se están atendiendo no solo este caso sino muchos otros ¿no? Y a mí me parece muy valioso rescatar lo que decía el presidente de pues hablándole un poco a nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos a la hora de votar que pues se fijen por quienes están votando ¿no? Porque también desde Estados Unidos hemos visto como estos personajes incluso Bob Menéndez y otros han estado impulsando todos pues esto estas narrativas anti-mexicanas al 100% en la que no dejan de atacar a la 4T y al presidente López Obrador por todas estas políticas que se han estado haciendo en nuestro país y por cómo hay hoy en día existe una verdadera defensa ¿no? Cómo casi diario prácticamente el presidente López Obrador repite que México es un país libre y soberano y sí denunciar que pues ya no podemos creer en toda esta narrativa que van creando los medios tradicionales porque solamente sacan lo que les conviene para atacar al presidente y pues estos personajes como Emilio Álvarez y Casa es lo mismo no nada más que son más hipócritas porque algunos ya sabemos que pues son profundamente conservadores pero Emilio Álvarez y Casa si me lo preguntan pues para mí es peor porque él se dice defensor de los derechos humanos se dice activista navega con la bandera de que dejó el pan pero vemos que es más de lo mismo e incluso peor porque dice ser diferente pero es otro conservador hipócrita así es y para cerrar si me permiten su opinión acerca de estos últimos días previo a que se vayan Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba del INE porque ah como han hecho ruido y así saldrán hasta el último día echando chispas por perder sus privilegios y contra el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador dice Lorenzo Córdoba por ejemplo el plan B si destaza al INE y desaparece hasta el 85% de la columna vertebral del INE es más no mi querido David póngame a Lorenzo Córdoba en pleno drama y colapso ahí usted tiene el video vean y escuchen Jorge y vamos a cerrar con sus comentarios y opiniones acerca de el ruido con el que se están despidiendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y eso es lo que desde trincheras como esta que muy pronto va a ser por su autonomía estoy seguro acosada desde el poder un poder que repelente a las autonomías un poder autoritario desde aquí desde esta trinchera en 28 días diputado aprenda a contar en su contador tiene un día me da un día más no quiero un día más lo dije y lo repito si no somos iguales y desde esta trinchera desde la universidad a la que vuelvo defenderé con ustedes no solamente a la democracia sino también la autonomía de nuestra universidad frente al poder arbitrario y abusivo que recela y es repelente a todo lo que no sea el pensamiento único muchas gracias bueno pues ese es un Lorenzo Córdoba desencajado arremetiendo contra Sergio Gutiérrez Luna diputado de Morena por Veracruz y bueno pues ya da por hecho Lorenzo Córdoba quien fuera Lorenzo Córdoba para irse y regresar cuando él cuando él quiera a la UNAM dice que él regresa a la UNAM que ahí le tienen apartado su rinconcito mi querido Jorge Gómez Naredo esto también se ha convertido en una campaña de golpe de golpe directo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador sí no el cinismo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama pues son impactantes esto de Lorenzo pues no sé cuántos años lleva ya y le guardaron su espacio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y él pues ahora sí como transformado en una especie de salvador de la democracia de defensor de las libertades cuando lo que se debate no es si hay o no democracia en este país no es si se va si se tiene un gobierno autoritario no no es si vamos directo a la dictadura sino es una cuestión de cómo hacer eficiente a un instituto electoral que sí se establece como autónomo pero pues esta autonomía no debería de implicar pues que hay una tendencia a que se gaste menos que hay una tendencia a que sean más eficientes las instituciones públicas y que el INE tendría que que estar en esta en esta tendencia y que buscar ¿no? una una mejora que no impacta en las libertades de las personas que no impacta en en la democracia entonces esto que repiten y que se ponen como pues como los defensores de la libertad la otra vez estaba revisando unos textos de José Waldenberg que es como digamos la vaca sagrada ¿no? de este de este grupo donde ellos dicen bueno pues es que la democracia se da a partir del INE y el INE siempre ha sido un instituto que ha garantizado la libertad y que ha garantizado la democracia y a partir de este discurso de que el INE siempre IFE INE siempre lo ha hecho pues dicen ahora lo que quiera hacer este gobierno autoritario es desaparecer y despedazar al INE pero si nosotros aquí nos vamos a la a los procesos que ha vivido pues las elecciones no han sido ni limpias ni han garantizado la equidad ni han garantizado pues prácticamente la libertad no o sea tenemos en las elecciones del 2000 que le tocaron a José Waldenberg que si no hubiera sido porque hubo una amplia diferencia entre Vicente Fox y la bastida pues ahí hubieran estado los fraudes tanto de los amigos de Fox como de el Pemex gay en el caso del PRI entonces pues así como unas elecciones limpias que garantizarán la equidad y la completa transparencia no 2006 pues evidentemente no lo fue el IFE con con Carlos Luis Carlos Ugalde pues hizo una cochinada que la autorizó y que la legitimó el tribunal electoral pues tampoco ahí tuvimos elecciones y tampoco ahí tuvimos democracia también es así que hubo un gran proceso postelectoral que ni el INE ni el IFE en ese entonces ni el tribunal lo hicieron caso ¿no? en las elecciones del 2012 pues con la cargada de Televisa con todo el fraude que hubo vía Monex vía Soriana y todo pues también lo legalizaron con con Valdezurita que estaba al frente del IFE y pues en el 2018 si no hubiera sido por el pueblo por la gente y por la abrumadora ventaja de Andrés Manuel también hubieran intentado hacer fraudes entonces la cuestión está que se visten de que son los grandes defensores y que gracias a ellos hay elecciones libres equitativas justas impecables pues es un discurso que es un discurso falso y la figura y o sea lo triste de todo esto es que si bien es cierto el IFE y el INE habían estado en manos de gente de los partidos políticos clarísimos y de la de esta mafia ¿no? de una mafia desde Goldenberg desde Luis Carlos Ubalde Valdezurita y ahora Lorenzo Córdoba nunca habían convertido a esta institución como una especie de partido político ¿no? creo que había como ciertos matices pero ahora lo que hicieron Córdoba y Murayama es que convirtieron al INE como si fuera un partido político de oposición más ¿no? y la forma en como ahora está actuando los discursos que tiene Lorenzo Córdoba llamar vulgar a todos los que lo critican decir que todos se van a tal que todo que todo el gobierno federal es autoritario que es un poder dictatorial pues eso hizo que esta institución que se supone ciudadana cobrara el matiz de ser una institución opositora a un gobierno cuando el elemento central que era la reforma y el plan B era lograr una mayor eficacia en el instituto federal en el instituto nacional electoral ¿no? entonces eso fue lo que creó Lorenzo Córdoba y eso es lo que deja como herencia después de ya más de no sé si son más de diez años ¿sí? porque además le toca la transición de estar en el en el pues en el instituto tanto federal como nacional electoral y pues además de manejarlo como si fuera suyo y como si fuera él la representación de la democracia lo cual está muy alejado muy alejado de la realidad y pues es una es una pena que ellos estén ahora buscando hacer inoperantes estos cambios vía sus quejas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare anticonstitucional el plan B cuando se trata de una cuestión de eficacia cuando se trata de una cuestión de austeridad cuando se trata de pues no tener a funcionarios ganando millonadas y a una burocracia una burocracia también dorada en el IFE que pues no es eficiente y que debería de buscarse una mayor eficacia una democracia un sistema electoral muchísimo más austero menos costoso sin que eso implique que se elimine la democracia entonces creo que la gestión de Lorenzo Córdoba ha sido terrible y este señor me parece que le ha hecho mucho daño a la democracia en este país ¿con qué cierras tú Beth? con tu comentario con tu opinión vamos a cerrar esta mesa de diálogo pues sí mi querido Vicente yo creo que más bien quien se ha encargado de despedazar la democracia no ha sido López Obrador sino Lorenzo Córdoba con la campaña abiertamente que ha hecho en contra del gobierno y a favor de quién sabe qué organizaciones ciudadanas que ahora pues hemos visto bastante y que no ha sido gracias al INE que hemos tenido pues elecciones medianamente justas porque incluso hemos observado incluso pues no solo en las elecciones de 2018 sino también en 2021 ahora en 2022 cómo han habido pues fraudes electorales han habido intentos de compra de votos se han hecho muchísimas denuncias y bueno todo esto con el presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral que resulta ser uno de los más caros del mundo hay unas elecciones que nos cuestan muchísimo al pueblo de México y que como ya bien lo señaló Jorge pues el plan B esta llamada reforma electoral del pueblo lo que ha buscado es que se eficienten los recursos que haya más austeridad como la que se demostró que se implementó en el gobierno federal también ya lo vimos en el poder legislativo que se redujeron los presupuestos y que a pesar de eso pues ha habido un funcionamiento correcto ¿no? lo único que hemos visto que se ha impulsado con Lorenzo Córdoba con Ciro Murayama desde el INE es toda esta campaña de desinformación de manipulación en la que ahora pues incluso sacan comerciales diciendo que la INE esta credencial para votar es un documento súper importante que es en lo que más confían los mexicanos haciendo pues una referencia a cómo supuestamente López Obrador va a quitar estas credenciales con su plan B porque ya no va a haber dinero y también totalmente pues han hecho estos análisis en los que vemos como con estos sueldos millonarios que tienen las y los consejeros del INE con estos aparatos estas estructuras que representan con sus asesores con sus auxiliares técnicos pues se podría tener una mejor eficiencia las elecciones podrían costarle menos a la gente porque es el pueblo de México quienes pagan los impuestos que es pues lo que se ve reflejado en sus sueldos millonarios en los seguros médicos que tienen que incluso pues vimos a Lorenzo Córdoba todavía contratar este seguro médico que era como de 3 millones de pesos cuando pues ya se va a retirar del INE y todavía le va a quedar unos años y ahora con estos piniquitos que se calculan con un salario integrado que no es nada más pues estos 20 días como decía el secretario de Gobernación por cada año sino que también pues ahí van un porcentaje de todos los bonos de todas estas gratificaciones y prestaciones que recibían en el Instituto Nacional Electoral yo creo que eso es lo único que defienden defiende sus privilegios y por eso han tratado de engañar y de manipular a la gente pero también veo que pues hay una revolución de las conciencias y que hay un pueblo más despierto que nunca que ya no les cree y que pues piden también transparencia a pesar de que Lorenzo Córdoba pues se ha negado en múltiples ocasiones a revelar cuánto es el quiniquito con el que con el que se va a retirar yo creo que somos muchas las personas que ya estamos contando los días para que se vayan estos consejeros y también para exigir que pues haya un sistema más democrático unas instituciones electorales más transparentes y que no le cuesten tanto a los mexicanos porque por ahí también en las marchas muchas personas dicen que no que está bien que ganen todos estos sueldos para que no se corrompan yo creo que las personas que son corruptas nunca les va a ser suficiente un determinado sueldo y eso es lo que tenemos que empezar a estigmatizar para que ya no siga sucediendo y para que pues siga toda esta revolución de las conciencias que ha implicado una participación avalladora como la que hubo en el 2018 que no permitió que aún con todas las imposiciones del Instituto Nacional Electoral aún con todos los fraudes que intentaron con la compra de votos que siempre hemos visto en los últimos años pues aún así se pudo lograr este triunfo democrático del pueblo en el que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo creo que ya es hora de decirle a estos consejeros electorales que ya se van que queremos una democracia auténtica y que no queremos instituciones electorales que le cuesten tanto a las y los mexicanos entonces pues decirle a Lorenzo Córdoba que no ha sido López Obrador con el plan B el que quiere despedazar la democracia sino él al frente del Instituto Nacional Electoral portado dos años cobrando un sueldo millonario en el que pues prácticamente no estuvo haciendo nada por la democracia al contrario yo creo que nada más le metieron el pie a las y los mexicanos y a nuestras elecciones que además pues son de las más costosas en todo el mundo querido Vicente así es mi querida Beth ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras a tus redes a tus espacios? muchas gracias yo las y los invito como siempre a que nos sigan por ahí en arroba revista polemon en todas las redes hacemos las coberturas y también pues les mando un abrazo a todo el equipo de Sin Censura que siempre está aquí en este gran espacio en esta trinchera informándoles y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba Beth Castillo con doble o muy bien pues te mando un abrazo Beth y mi querido Jorge mi querido Jorge Gómez Naredo estamos al pendiente por cierto te debo una llamada mi querida Beth Castillo mi querido Jorge Gómez Naredo ¿por qué no cerramos? invitando a la gente también a tus esfuerzos independientes sí pues igual estamos en Polemon en revista Polemon polemon.mx y en en facebook y en twitter como revista Polemon y a mí me encuentran en twitter como jgnaredo y en redes en facebook como Jorge Gómez Naredo y pues ya ya pronto estará circulando el periódico Regeneración y hay una sorpresa hay una historieta muy linda que también va a estar por ahí espero que llegando a muchas partes del país claro que sí mi querido Jorge mi querida Beth les agradezco mucho que hayan pasado a esta cita con la audiencia de Sin Censura por lo pronto les mando un abrazo gracias Beth gracias Jorge estamos al pendiente buenas tardes y bueno mi querido Toño solamente tenemos tiempo para despedirnos invitar a la gente para mañana para que esté al pendiente de lo que ustedes hacen desde muy temprano tú don David obviamente para invitar a la gente que se quede en los canales de Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura presenta porque estaremos subiendo más contenido y nos vemos en la noche en Sin Censura Nocturno ¿no Toño? así es Vicente es muy importante que la gente se dé cuenta que tenemos aproximadamente 71 videos en nuestras redes sociales solamente de hoy en estos momentos por favor